Lo que la exposición busca es un extrañamiento radical de nuestra propia historia y una deconstrucción de los mitos que la han articulado en clave nacional, poniendo en primer plano las luchas por la vida, por la dignidad, las reivindicaciones de sujetos y colectivos que habían sido negados en una modernidad ejecutada al dictado de las necesidades del mercado capitalista y del Estado Nacional. Intentar ver por qué se han silenciado ciertas épocas, ciertos aspectos de nuestra propia historia. ¿Qué objetivo hay detrás de estos silencios? Son silencios ideológicos y estas ausencias, estos silencios, deben ser repensados, reflexionados, contraatacados y para mí esta exposición es un dispositivo de contraataque contra estos silencios, estas ausencias. La parte colonial, que hay gente a la que no le gusta porque rechazan la violencia colonial o que digamos que de alguna manera estamos educados en esta idea del imperio civilizatorio, etc. y si cuestionas o pones el punto de vista de las víctimas de la colonización, hay gente a la cual le desasosiega. La primera impresión es de valentía y la segunda también de una amalgama de transmisión de estos periodos violentos a través básicamente de una mirada artística como canal de transmisión e interpelación social también y política en nuestra sociedad contemporánea sobre estos usos del pasado, estas violencias del pasado. Acaba siendo una exposición que no sabes bien si es de historia, de historia del arte o de estética. No es ninguna de estas disciplinas y las es todas a la vez. Hay obras impactantes y la interpretación y la capacidad, como he dicho, transmitiva de estas obras, de estas piezas, de estos objetos, crean unas narrativas que muchas veces en nuestros trabajos de investigación, nuestros artículos, nuestros libros, nuestras maravillosas bibliotecas, no podemos alcanzar esta capacidad de interpelación y de transmisión. Es una exposición que yo creo que es valiente y habría que ver en qué otro lugar del país se podría hacer una exposición con esta contundencia. Esperamos la segunda parte, que sería más o menos desde 1976, un año después de la muerte de Franco, el inicio de esa transición que pensamos que no termina de transitar nunca, la esperamos con muchas ganas.